Hola que tal, aquí Robles Loggi y os traigo nuevas noticias esta vez sobre los juegos para el mes de mayo son los siguientes, hoy podréis descarar ya en Arcade Dust este juego que he podido jugar un poquillo y está muy chulo tiene unos paisajes pintados casi supuestamente a mano y es muy preciosista, muy detallado de mucho pegado a monporro y está muy bien os lo consejo que lo descargáis, ocupa poco, son 500 MB lo que ocupa nada más o sea que es un juego que si tenéis Xbox Live Gold lo podéis descargar ya mismo, ahora mismo y el 16 de este mes, de mayo, también os podéis descargar Sunrow como estáis viendo sigue la misma táctica, ponen un juego arcade y un juego que es más o menos conocido, esta vez es Sunrow que es un juego un poco al estilo Grand Theft Auto, pero veremos a ver yo no he jugado la primera vez pero tiene muchos adeptos a este juego bueno pues nada más, ya sabéis, Dust y Sunrow dos juegos, uno ya lo podéis descargar como Dust y el otro el 16 de este mes de mayo de forma gratuita para los miembros de Xbox Live Gold pues nada más, si os ha gustado la noticia o el like favorito, suscríbete a mi canal para más noticias de este juego gratuito o de lo que pueda salir pues nada más, venga, hasta luego